I don't know what my Bianca de Grace Jumpa, dímelo Hablé contigo esta mañana Antes que saliera bajo el sol Mi pajarito en la ventana Con tu mano le das manas Escucho a mi voz Escucho a mi voz que a ti te exclama Lejos era un señal Me quedo cerca pa' no picar Si no todo estará en descontrol Le llego como ascenso Subiendo el level pa' arriba a nuestra relación Esto es como un ashtaco Going up like an elevator Up another level like a feeling favorite You pick up the pieces and you give me better When I'm feeling cold you want me like a sweater Espera aquí Mejor me quedo aquí Mejor me quedo aquí Te espero aquí Te espero aquí Mejor me quedo aquí Mejor me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Mejor me quedo aquí Mejor me quedo aquí Mejor me quedo aquí Te espero aquí Al lado de ti te prefiero a ti, me quedo aquí Estaré esperándote Completamente mi tiempo dándote Yeah, I'ma wait on you Hasta hacerlo yo, mejor lo haces tú I see how you make your moves No matter what you're coming through I keep ando esperándote Aquí ando esperándote Te espero aquí Mejor me quedo aquí, mejor me quedo aquí Te espero aquí Mejor me quedo aquí, mejor me quedo aquí Me quedo aquí Mejor me quedo aquí, mejor me quedo aquí Te espero aquí Al lado de ti te prefiero a ti, me quedo aquí At the bottom, hit right